Vecino, arrancamos la noche de cumbia con Esteban Hernández, María Eugenia Rey 2, música maestro, ¡vamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Cómo dice? ¡Viva! ¡Celito, qué es esto! Esa seantita, toda noche mueve la cumbia, el impacto puso la polleta por ti, Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se siente Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino, un bombón latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Esto es deportación ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! No tiene aposta ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vieron, por Dios!